...que se haga posible todos los eventos de esta noche y queremos complacerle con esa rolita a ver esta rolita pues les encargamos que la visiten en nuestra página de Youtube como los camaradas de Mojaca oficiales de Cotarán, muéntenle macizo porque esa se llama Canción Ixteca, que vamos con mucho cariño para toda la raza que le rica la Unión Americana ¡Sáltalo pegado! Así es, esta canción se la queremos dedicar especialmente a los hermanos que se encuentran allá en la Unión Americana saluditos para ellos hasta donde se encuentren en toda la Unión Americana, se llama Canción Ixteca, y dice ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Por qué lejos estoy del cielo donde he nacido inmensa nostalgia y pensamiento en la Unión Americana tan solo y triste cual es el viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento a la Unión Americana suspiro por verte ness Greenwood en la Unión Americana con tierra del saber Cuando el viento quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Cuando el viento quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Cuando el viento quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Cuando el viento quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.